Comunidades indígenas bloquean la vía panamericana entre Popayán y Cali. El taponamiento se da en medio de un conflicto entre el pueblo Misak y el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, por supuestas vulneraciones del territorio. Comunidades indígenas del pueblo Misak bloquearon la vía panamericana que conecta Popayán con la ciudad de Cali, a la altura del resguardo La María, que pertenece al municipio de Piendamón. El taponamiento se presentó en medio de un conflicto entre los Misak y el Consejo Regional Indígena del Cauca. Esta última organización ha programado una junta directiva amplia, lo que ha generado la oposición de los comuneros. El líder Luis Tombe aseguró que el motivo del bloqueo es porque el CRIC inrumpió en nuestro territorio para realizar un acto que es el cambio de consejería regional. Desde el año 2019, el resguardo indígena guambiano de La María no pertenece a esa organización. El dirigente añadió que aunque no se han presentado colisionamientos entre comunidades, esto será inevitable. Llegó una camioneta para hostigar. El bloqueo es indefinido. Es hasta que el Consejo Regional desista de hacer el evento en La María. Es un tema desafiante sobre nosotros. Hemos evidenciado cómo de a poco están entrando a nuestro territorio por trochas o vías secundarias, comentó Tombe. En un comunicado de prensa, el CRIC informó que el territorio ancestral de La María, Piendamón, está atravesando por una historia de lucha importante para el pueblo Misak, como para todos los pueblos indígenas del Cauca, los sectores populares y movimientos sociales del país y del mundo. Por eso, apelamos a este carácter histórico del territorio de La María, Piendamón y a nuestra responsabilidad de hacer revivir su legado de convivencia entre pueblos, de diálogo entre comunidades y construcción colectiva de consensos. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas.